Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y hoy te vengo a contar sobre la nueva aplicación que lanzó Spotify que se llama Green Room, la sala verde, sería en español, que te voy a contar qué es, cómo funciona y para qué sirve y qué vamos a estar haciendo en el canal con esa aplicación para que te sumes. Primero y principal, ya está disponible en Apple, en el App Store y también en iOS. Lo único que tienen que hacer es buscarla como Green Room, si es que todavía no les llegó la notificación de Spotify para que se unan. Y ahí lo tienen, esa es la aplicación que ya pueden descargar, yo ya la tengo descargada, eso dice abrir y es súper sencilla de usar. ¿Qué viene a ser esta aplicación? Viene a ser la competencia de Clubhouse. Clubhouse es una plataforma que vendría a ser como una radio donde te invitan a distintas salas y podés conversar. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer Green Room, tanto como Clubhouse? En este caso vamos a hablar sobre Green Room. Es crear como una radio virtual de forma gratuita, súper fácil. Yo me voy a desloguear ahora un segundo, si es que esto me lo permite. No, no sé cómo cerrar sesión. Bueno, entonces vamos a borrar la aplicación y volverlo a descargar. Ok, eliminar. Listo. Ya la descargué. Yo ya tengo una cuenta creada, así que ahora la voy a volver a descargar y vamos a iniciar sesión para mostrarte cómo es el paso a paso para crear una cuenta, ¿sí? Y que no te pierdas absolutamente nada. Ahí la vamos a abrir y ahí aparece. Esto es Green Room. Acá podemos crearnos una cuenta con Spotify, ¿sí? Que nos va a llevar a Spotify para crear la cuenta y nos dice Create an Account. Si ya tenemos una cuenta, directamente vamos al botón que en realidad está arriba que dice Login. Sí, pero en este caso supónganse, si no podemos iniciar si es que no tenemos una cuenta de Spotify, también podemos iniciar. No hay que pagar para esto. Ponemos Create an Account y acá nos va a pedir, bueno, que pongamos nuestro First Name. Yo voy a poner Nicolás Grupe y fecha de cumpleaños, ¿sí? Acá por si quieren saber cuándo cumpleaños y desearme un feliz cumpleaños, es el 7 de agosto de 1996. Y hay que agregar una foto. Voy a poner esta foto. Perfecto. Bien, una vez que se añade ya podemos ingresar a la aplicación y comenzar a usarla. ¿Es algo complejo de usar? Sí, es algo raro. Acá nos lleva a esta parte donde tenemos que elegir los distintos gustos que tengamos, ¿sí? Nos pone de entretenimiento. ¿Qué tipo de cosas te gustan? Y la acción, podcast, ¿sí? De música, que es lo que me gusta a mí. Rock, fútbol, Argentina. Hobbies. Bueno, Travel. Lo ponemos Next. Y ya nos aparecen varios grupos que existen, ¿sí? Get Following. Para que sigas a estos grupos. Puedes seleccionarlo como no. Te va a pedir notificaciones. Ahora no. Y demás, ¿sí? Hay que acordar con los acuerdos. Y ya aparece la aplicación. Ya la podemos empezar a usar. Entonces, como te expliqué, se crean distintos rooms, distintas salas, donde la gente puede participar y conversar, ¿sí? Vamos a ingresar a una sala, solo para mostrarles. Join Room. Ahí ingresamos a la sala. Y podemos ver que... Voy a bajar el volumen para no confundirnos. Podemos ver que hay mucha gente metida, ¿sí? Y hay gente con los micrófonos apagados y gente que les aparece círculos verdes. Esos son los que están hablando en este momento. También cuenta con un chat, ¿sí? Donde la gente puede ir chateando y dejando sus comentarios. Y el moderador es quien va autorizando los micrófonos para que la gente pueda hablar, pueda empezar a hablar. Podés levantar la mano porque querés decir algo. Podés invitar a alguien específico, si es que tenés algún contacto. O podés compartir la sala también, en caso de que quieras mandarle la sala a alguien más. También ahí dice arriba que está en vivo. Da el nombre del room y de este episodio, digamos. ¿Y qué más? Podemos salir del room y... Me vuelvo a decir lo de las notificaciones. A mí no me gustan las notificaciones. Y, bien, cada uno de estos cuadrados son distintos rooms. ¿De qué tratan? Ahí lo dice. Friday. Arriba, what missteps did ch? Que sería... ¿Qué errores tuvo Clubhouse? ¿Qué Greenroom puede evitar? ¿Sí? Hay una gran lucha porque es muy similar. Entonces, la idea de que cada uno de estos son las distintas salas que ya están creadas. ¿Sí? Y estas opongan sedes de Content Creation. Entonces, si vos querés directamente rooms de Content Creation, podés buscar directamente en ese lugar. ¿Sí? Acá tenemos un buscador donde podemos buscar distintos grupos. O personas en particular. No me voy a poner a buscar porque creo que no hay nadie todavía. Esta aplicación es muy nueva. Hoy me llegó la notificación y quería avisarles porque quiero que lo empecemos a usar. Activity. Acá, bueno, va a decir lo de las notificaciones seguro que me va a pedir de vuelta. Y tenemos nuestro perfil. Podemos ganar gemas, que son como puntos. ¿Sí? Al dar doble clic en los perfiles de las personas que están hablando. Ahí les voy a mostrar con alguno. Y te dice cuánta gente está siguiendo. No entiendo cómo. Se ve que Spotify decidió a quiénes yo iba a seguir y lo hizo. Pero supónganse. Volvamos a este room que es en el que estábamos. Yo quiero enviarle gemas a esta persona. Hago doble tap en esa persona y le mando una gema. Si yo quiero saber más sobre esa persona, quiero saber cómo entrar. Ahí me aparece su perfil. Y me dice que lo puedo seguir. Ahí está su información. La cantidad de gemas que tiene. Wow, que lo que ya tiene 4.000 gemas. Y bueno, ahí aparece su Twitter. Los distintos grupos que tiene. Cuánta gente sigue y cuánta gente lo sigue. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? ¿Por qué quiero contarte sobre esto? Porque es una buena idea de cómo crear una radio de forma gratuita. Que me parece muy bueno. Esto justo lo estábamos hablando en mi último vivo en TikTok. Que hacemos vivos todos los domingos. A las 7 de la tarde aproximadamente. Que estábamos hablando de si escucharían una radio específicamente de desarrollo personal. No hay muchos rooms. Estuve investigando. La estuve usando hoy en la tarde. Que sean de habla hispana. No hay muchos. Entonces, bueno, es porque es muy nueva la aplicación. Y quiero que la empecemos a usar. Es un espacio distinto a un podcast. Distinto a un video. Sería como un streaming. Pero solamente de audio. Entonces, como una especie de Twitch, digamos. Pero solamente de audio. No sé si debería haber dicho esa palabra. Espero que no me penalicen ninguna de otras redes sociales por haber dicho esa palabra. Pero vendría a ser lo mismo solamente de audio. Y eso está bueno. Es como una radio. Entonces, uno puede preparar un tema. Presentar el tema. Y leer los comentarios de la gente. Entonces, se va haciendo dinámico. Y si alguien quiere participar, puede levantar la mano. Si el moderador decide que esa persona participe. Simplemente le abre el micrófono. Y esa persona puede empezar a hablar. Así que veamos ahora cómo hacer para crear una room. Y veamos el ejemplo. En la descripción de este video te dejo el enlace para que puedas descargar la aplicación. ¿Ok? Para que puedas descargar la aplicación y la empieces a usar. También me puedes seguir. Esta no es mi cuenta. Mi cuenta es Nicogrupe. Solo esta la creé para que vos puedas ver cómo se crea una cuenta. Así que voy a borrar de vuelta la aplicación y voy a ingresar a mi cuenta. Acá estamos en mi cuenta. Esta es mi cuenta. Lo van a reconocer porque está mi foto. Es arroba Nicogrupe como estoy en cualquier otra red social. Ya alguien me dio una gema. No sé por qué. Porque no participé de un solo room y di un comentario. Pero era todo en inglés. Así que también me fui por eso. Y tengo un follower. Qué bien. Y bien. Entonces si queremos buscar gente podemos hacerlo de ahí. Tenemos las notificaciones. Acá me dice que una persona me empezó a seguir. Porque yo ya creé una room. Ya empezamos a hablar. Nadie se conectó. Lamentablemente no todavía. Así que bien. ¿Cómo se crea una room entonces? Vamos a Create the room. Me va a pedir acceso al micrófono. Le voy a decir que sí. Y le vamos a poner un nombre. Un nombre. Un nombre al room. Nikos. Le puse la vez pasada. Y del podcast. Hablemos de desarrollo personal. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos hacer eso. Dice name of the show or the podcast. Porque lo que nos va a permitir es grabar el podcast. Y nos va a decir. Bien. ¿A qué mail querés enviar esto? Y cuando se termine de reproducir. Cuando le demos finalizar a ese room. Nos va a enviar una copia. Entonces podemos luego subir esa sesión. Ese episodio. A nuestro canal de podcast. ¿Sí? Y supónganse que les notifico de los de content creation. Entonces directamente le doy go live. Y acá nos dice que estamos recording. Ya recibimos una gema. Y estamos en vivo. ¿Sí? Les estoy mostrando. Arriba hay un contador. Dice que estamos en vivo. Invitamos a gente de content creation. Le podemos modificar el nombre desde acá si queremos. Y podemos finalizarlo. Mutear. Añadir personas. ¿Sí? Mutear personas. Si es que hubiese alguien. Ir a la discusión. Que es el chat que les había mencionado. Y ya está. Eso es todo. ¿Sí? Así es como se usa. Y quiero que lo empecemos a usar. Acá le voy a dar finalizar. Porque no pase nada. Y van a ver que me va a llegar un correo. Diciendo que ya se grabó la sesión. Entonces. Quiero que lo empecemos a usar. Es una plataforma nueva. Porque quiero tener como un espacio. Como digamos de radio. Y esto es lo más similar. Podríamos determinar que los viernes por la mañana. Viernes de 10 a 11 de la mañana. Crear este espacio. Podría ser en caso de que te guste. Me gustaría que me dejes en los comentarios. ¿Qué día te gustaría? ¿Qué día te convendría a vos? De hacer un espacio de radio de desarrollo personal. Yo traigo un tema. Hablamos sobre ese tema. Y después se abre el micrófono. Se abren las preguntas. Empezamos a compartir entre todos. Así que dejame en los comentarios. ¿Cuál sería la fecha indicada? ¿Qué día de la semana te conviene? ¿Y en qué horario? Por la mañana, al mediodía, a la noche. Así que quiero que empecemos a crear eso. Y de paso. Eso se guarda como contenido. Lo puedo pasar luego a, por ejemplo, a mi canal de podcast. En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todas las plataformas de podcast. Que estamos en todas las plataformas. Así que espero que te haya servido para aprender a utilizar esta plataforma. Recorda que abajo en la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar indicado cómo se usa. Y te voy a dejar el enlace para que puedas descargar la aplicación en Android y en iOS. Bueno, espero que te haya servido este video, que te guste y nos vemos en la próxima.